Principalmente la gente de Córdoba, que bueno, que ahora estuvimos muchos turistas cordobeses, pero sí con mucha afluencia, gracias a Dios, que nos están visitando en nuestra provincia. ¿Se esperan turistas durante todo julio, ya que las vacaciones, cada provincia la va a tener en forma diferenciada? Exactamente. El grueso del turismo y de la afluencia turística pertenece a la provincia de Buenos Aires, que dicen que luego del 15 de julio es la mayor cantidad de personas que recibimos. Pero estuvimos trabajando en los dos turnos con mucha concurrencia para darles información. ¿Cuáles son los principales destinos que se eligen? ¿Sigue siendo La Quebrada? Es deber de nosotros los informantes de poder promocionar no solamente la región de La Quebrada, que es muy linda, sino también que las otras regiones que tienen su encanto, como los valles, la puna y bueno, también las yungas. Mucha gente también viene a conocer lo que es las yungas por el avistaje de aves, y bueno, y la puna por ser tan vistosa también y tan colorida. ¿En cuanto al hospedaje, solicitan alojamiento por gastronomía en los lugares más tradicionales? Exactamente. Nosotros acá en lo que es Capital, se va a lanzar lo que es la tan conocida Carpa de los Artesanos, que eso se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, que se trabaja conjuntamente Cultura con la Dirección de Turismo. A partir del 6 de julio van a estar las Carpas de los Artesanos, sobre el 19 de abril, cerca del Parque El Tizón, del Centro Cultural El Tizón, que bueno, lo que se hizo es trasladarse para poder explotar el anfiteatro que tenemos en el Centro Cultural El Tizón.